Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Especiales Sin Miedo. En esta ocasión vamos a empezar un poquito antes porque... No tenemos como que un permiso así tan directo del mero mero. Entonces, vamos a empezar un poquito antes. Son las 10 de la noche aquí en Monterrey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Acuérdense que esta transmisión no se comparte. Este es únicamente especial para ustedes. Escuché algo. Bueno, les voy a explicar. Este panteón es muy bueno. Miren quién me acompaña. Me acompaña ella, que está viendo igual exactamente hacia donde escuché. Uy. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Exactamente hacia donde escuché. Ella volteó y de repente acá se sigue escuchando y volteó ella. Voy a parar tantito la... No voy a parar la transmisión. Voy a limpiar el lente. Que se vea como bruma. No sé si sea bruma del lente. Permítanme tantito. Se vea como bruma. Permítanme tantito. Voy a limpiarlo. Órale. Órale. Y listo. Listo, listo. Ahí está bien limpiecito el objetivo. A ver. ¿Dónde estás? No sé para dónde se fue el perrito. Pero yo escuché algo. Escuché pasos. Inmediatamente él o ella, creo que es una perrita, volteó hacia el mismo lugar donde yo escuché. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bienvenidos. Estos son los especiales. Este lugar, ustedes lo notan normal, como un panteón muy parecido a los que hemos visto, a los que hemos frecuentado. Pero tiene algo bien especial. Tiene algo muy especial. Hace tiempo hubo un suceso allí, nombrado los colombianos, el asesinato de los colombianos. Los que son de Monterrey se han de acordar por ahí de ese suceso. Bueno, aquí están enterradas esas personas. Desde que fueron enterradas aquí, nos comenta la gente que trabaja en este lugar. Que le agradezco mucho haberme dado el acceso. Nos comenta la gente que trabaja en este lugar. Que se empezaron a ver personas y ver cosas. Pero lo más fuerte fue que me contactó una señora. Me contactó una señora y me dijo que en este lugar hacían trabajos muy fuertes. Unos trabajos muy, pero muy fuertes. Ya con muñecos de cera. Ya deseando la muerte de la persona. Y hay una persona que me constató estar enterrada. Estuvo enterrada aquí 20 años. Ella ya tiene como 60 años. Gracias a una herencia. 20 años estuvo enterrada en este panteón. Su muñeco. Su muñeco de vudú estuvo enterrado aquí en este panteón. Y me dijo en qué tumba. Miren. Ese es un pajarito. Bueno, esa señora. Me dio la ubicación exacta de la tumba donde la enterraron. Así es que esta noche voy a dar un recorrido un poquito corto. Porque el mayor trabajo quiero estar al menos unos 15 minutos alrededor de esa tumba. Y hablar con el ser que está allí. Me dieron la ubicación. Soy yo que gritar. Me dieron la ubicación. Miren los... Miren el perro. Ella es muy perceptiva. Perceptiva, perdón. Es él. Es un perrito. Ya vi que es un perrito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hay? ¿Qué hay, perrito? Miren cómo se quedan. Esperemos no nos llueva. ¿Qué hay allí? Vamos. Vamos, ¿qué hay? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Vamos. Vamos. Vamos a ver qué hay. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Nada más te quiere jugar. Pero ellos escuchan. Los voy a tomar tantito. Para que ustedes vean sus reacciones. Cuando escuchamos nosotros algo. Ellos también y voltean. O sea, lo relacionan. Miren esto. Miren mis acompañantes. No, pues ya. Con esto voy a estar súper protegido. De cualquier entidad mala, miren. No, hombre. No, esto ya. Con esto voy a estar súper seguro aquí. Buenas noches. Estoy en el centro de este lugar. Estoy en el centro de este lugar. Y le hablo a todo ser que se encuentre dentro de esta propiedad. Todo ese ser que se encuentra enterrado o flotando. Ya seas espectro, ya seas muerto, lo que seas. Te hablo a ti. Esta noche vengo a tener un contacto contigo. No me importa qué hiciste. No me importa lo que fuiste. Lo único que quiero es saber si necesitas algo. Saber si quieres decirle algo a alguien. No me importa, pero no me importa. ¡Suscríbete! ¿Quién es ahí? ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está aquí? ¡Suscríbete! 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 Perro está viendo algo aquí enfrente No le quita la mirada Y yo estoy escuchando algo aquí enfrente O sea ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos ¿Qué es? Está llorando el perro ¿Qué pasó? ¿Qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿Eh? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? Se quedó viendo hacia enfrente y lloró ¿Hay alguien aquí conmigo? Acuérdense que vamos a escuchar mucho en este panteón Es lo que más escuchan, o sea, sonidos Y ven a unas personas Caminar aquí Le dije que si hay este Lugar por donde se metan, se brinquen Y me dijo que no Que porque la parte de atrás Es de una escuela privada La parte del lado derecho Es de una escuela privada Y la parte del lado izquierdo Es un fraccionamiento Privado, exclusivo Entonces No hay por donde entren ¡Uy! No manches ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Y los perros ven para allá ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? A ver, ven ¿Por qué lloras? ¿Qué es algo malo? ¿Qué es? ¿Por qué lloras? No me está gustando Que esté llorando el perro Puedes hablar más fuerte Porque casi no te escucho Si de verdad quieres hablar conmigo Hala más fuerte Porque casi no te escucho Más fuerte ¿Por qué? Están hablando No he silbido Está llorando el perrito Está llorando Y llora el perrito No me gustó eso Que esté llorando No me gustó para nada Puedes hablar más fuerte Puedes tomar energía De mis dispositivos Para poder comunicarte Te estoy escuchando Pero no te entiendo Te escucho muy bajito Muy lejos Acércate 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 Algo nos está tratando De hablar Pero casi no tiene energía Y no ha de saber tomarla Qué feo está esta zona Del panteón De verdad Está bien tétrico Bien tenebroso Siento que en cualquier momento Se me va a aparecer algo de frente Uy ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Dónde? 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pasó algo chiquito blanco Al fondo pasó algo chiquito blanco Ya lo alcancé a ver nada más de De reojo ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ay! Me espantó Es este menso Miren Ahí anda Es él Perrito Miren Ahí andan ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! Me quedé sin respirar Se los juro que vi algo así chiquito Dije No manches Luego lo vi blanco Yo pensando que estaban estos atrás conmigo Y estaban hasta acá ¡Ay, güey! Híjole a ver si no cae un rayo acá No, hombre De verdad que me dio miedo Pensé que era algo real, ¿eh? ¡Ay, güey! Bueno, al menos Qué lástima que no era algo real Nada más era un perrito Perrito blanco Y el negro que nos están acompañando ¡Ay, güey! ¡Uf! Si ustedes sintieran lo que se siente Que estén viendo algo Que no se Son ellos Son ellos No manches Miren cómo Miren cómo se quedan Eso Se quedan así Y llora No sé por qué lo está haciendo Me espantaste, chiquito Vente Me espantaste Vente tú también para acá Alguien está hablando aquí Ahorita vamos a poner el Spirit Box Por primera vez En unos minutos Alguien me está hablando aquí Pero la verdad No le entiendo Qué quiere decir Y ahorita con el susto Que me acaba de meter el perrito Pensé que había visto Un duende O sea, me dio así Como que alegría Pero también me dio miedo Verlo No manches Me asustó Este perrito Me asustó mucho Miren ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Dónde está? Se quedan viendo ellos Se escucha algo Y también se quedan viendo Ahorita ya dejo de llorar Eso me Tranquiliza un poquito Ese soy yo Quitándome el lodo Pero hace rato Estaba Se quedaba viendo un lado Se agachaba Y lloraba Eso no me gusta nada Porque Para hacer llorar Los perros son muy fuertes Para hacerlos llorar Tiene que ser algo Muy fuerte Algo malo Algo del mal Vamos a empezar Con los golpes A ver si tenemos Alguna respuesta Si estás de acuerdo Con nuestra presencia O con mi presencia En este lugar Da un golpe Si no estás de acuerdo Da dos golpes Está llorando El perrito Esa llora Esa llora Esa llora Esa llora Madera Vair La lágrima Esa llora Esa la llora Que te quise Esa llora Dar Tiene que ser Llora La llora Esa llora Para hacerlas Uy, sentí mucho escalofrío Uy, cabrón Sentí escalofrío aquí Cerquita de mí ahorita Pero escalofrío fuerte, eh ¿Estás aquí conmigo? ¿Quién eres? Están hablando Allá ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? HiAB ¡Quirás! ¿Quién eres? Te voy a pedir que seas lo que seas Si estás en este lugar te manifiestes Manifiestate 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 No, no, no No, no, no No Uy, güey Esto se me enchilnó todo Híjole No estamos en YouTube si no lo hubieran escuchado Es en el minuto 24 El perrito está llorando Sí, el perrito tiene miedo Yo también les voy a decir por qué Porque escuché bien lejos de aquí Pero muy lejos Bien clarito que hizo Minuto 24 Acuérdense Le voy a subir el volumen Uy, uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Le voy a subir el volumen Y van a ver Que en el minuto 24 Se escucha bien clarito No sé si ustedes lo escucharon No sé si ustedes lo escucharon Hablan No sé si ustedes lo escucharon Estoy escuchando voces De nuevo Muy raro porque no veo a nadie ¿Por qué lloras? Me espantas cuando lloras Me espanta que llores No me gusta eso Porque sé que estás viendo algo feo Miren ¿Qué hay allí? ¿Dónde está? ¿Por qué te espantas? Se agacha, ve para allá Y se agacha como que le da miedo ver Acuérdense, minuto 24 Se los voy a separar De verdad, les va a encantar ¿Cómo se escucha? Yo lo escuché súper clarito No más que muy a lo lejos Dicen que cuando se escucha muy lejos Es cuando más cerca la tienes Dicen que se escucha muy bien ¿Qué hay allí? ¿Es algo malo? Está asustado Está asustado el perro Eso no me gusta Ya para que un perro se asuste Está cañón algo aquí Algo vieron Ah, ¡es algo bien! ¡Ah, lo vieron! Ah, lo vieron Algo vieron aquí ¿Qué aquí? ¿Qué perrito? Híjole, no me dijeron cómo se llamaban Es más fácil así ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Es que así me traen Es que él está viendo algo, miren Él está viendo algo Pero no va a ser una persona Miren Él está viendo algo, miren Híjole ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién eres? ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Vamos! Hacia allá se está escuchando algo Si va hacia allá Va a ser una coincidencia Miren A ver ahorita ¿Hacia dónde va? Estoy escuchando algo Bien clarito Uy 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 Aquí al lado he escuchado Me da miedo No se crean Todavía me da mucho miedo Estoy escuchando Estoy escuchando algo Miren Lo voy a señalar a él Cuando yo escucho algo Les voy a decir Estoy escuchando algo allí Ahí escuché algo Eso no es normal Algo está pegando O alguien está pegando aquí Eso no es normal Voy a poner la gorra hacia atrás No tapa la luz Por si es un vivo Esté pendiente ¿Ok? ¿Quién está aquí? Es aquí Es por aquí ¿Quién está pegando aquí? ¿Quién está pegando aquí? Grito 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 a lo lejos Otro Uy Algo está aquí Nada más déjenme ver Dónde es exactamente Acá Número Y Ajá Ir Ajá 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 Se oye allí ¿Quién eres? Se oye aquí ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué fue eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Híjole, sí Sí, tiene que haber algo allí Exactamente donde estoy escuchando, anda ¿Qué hay? A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Búscalo, búscalo ¿Qué hay? ¿Qué hay? Miren Miren ¿Qué hay allí? ¿Dónde es? ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Por qué atraes a los perritos? Uy Uy Otra vez A ver, deja este Deja ver de este lado A ver si no hay un vivo aquí ¿Qué? No llores, no llores No llores, me asustas Miren, miren, está llorándole ¿Qué? No llores, no llores ¿Por qué lloras ahí? Ey ¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Me da un miedo Cuando llora que no se imaginan Me da mucho miedo cuando llora un perrito en un panteón Hay algo aquí fuerte, eh Güey, ahora más fuerte Híjole, sigue siendo allí Allí No llores, ven Vente, no llores Que me estás asustando mucho No llores No llores ¿Te gusta estar aquí? ¿Te gusta estar aquí? ¿Te gusta estar aquí? Ay, escalofrío otra vez Ay, escalofrío, escalofrío, escalofrío ¿Puedes aparecerte aquí enfrente de mí? Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, ya. Jaló energía. ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? Chupaste toda la energía de mi lámpara. ¡Habla! ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Jaló como una rama grande. ¿Quién eres? Voy a poner el Spirit Box. Híjole, ellos están aquí. Miren. Nada más les voy a mostrar algo. Están aquí, súper pegados conmigo. Están súper pegados conmigo. Tienen la trompa pegada conmigo. Los dos. Algo, algo hay aquí bien fuerte. Gente, hijo, no manches, me dio miedo. Tranquilos, tranquilos. Vengan, tranquilos aquí. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Miren. Tranquilos, tranquilos. Vente. Miren. Tranquilos. Sí, sí, sí. Algo está, algo está pasando. Que los perros se me están subiendo. Se me están subiendo. Están aquí. Espérense, espérense. Déjenme agarrar esto. No manchen, están bien raros estos perritos, eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vienen. A ver, sí, pégate, pero no te subas. Espérate, no te subas, no te subas. Ya. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Ay, no manches. Están hasta pegándome con su cola aquí a un lado. No se quieren despegar. Algo, algo está aquí. Vamos a poner el espíritu a ver si podemos hablar con esto. Algo está aquí, eh. Es bien raro, normalmente ya he estado una o dos veces con perros en, en este, en panteones y nunca habían hecho. Y estos están bien grandes, o sea, menos miedo deberían de sentir. ¿Qué es eso? 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 Lámpara, lámpara. ¿Dónde le dejé? ¿Dónde dejé mi lámpara? ¿Dónde dejé mi lámpara? Ahí estaba alguien. Ahí estaba alguien. Sí, miren. Sí, 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 sí. Sí, está viendo él igual para allá. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Dónde es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dime. ¿Qué es eso? No, no se quieren separar. Nada más se separó para ver algo allá. Esta lámpara se está volviendo loca. Miren. Esta lámpara tiene algo. Esta lámpara tiene algo. Viene Spirit Box. Vamos a ver si se quiere comunicar lo que esté aquí con nosotros. Spirit Box en cinco. Permítame tantito. Spirit Box en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Uno. Sí, sí, sí. estás llorando, escuché, escuché también, escuché, ¿dónde fue?, ¿dónde fue?, ¿dónde fue?, ¿dónde fue?, guíame, 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 se quedó viendo algo, se hizo para atrás como si le quisieran pegar, se pegó conmigo y empezó a llorar, viene de nuevo Spirit Box, perdón, pero pasó algo, uy, no manches, manches, pegaron bien duro como en cemento, lápida, viene Spirit Box de nuevo, todo lo que esté aquí se quiera comunicar conmigo, tú que usaste mi lámpara para poder hablarme, necesito que me hables a través de este aparato que tengo en la mano, ok, háblame a través de este aparato que tengo en la mano, viene Spirit Box en 5, 4, 3, una risa, 2, 1, toda a uno, aunque sea, quiero ver todo agua, Side 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1 tonelar, si para la mano, hay alguna manera, le llevo en la mano, ok, lo llevo en el cierto trópico, así características, que se traje por el agua, y también ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quieres que te ayude, verdad? Te escuché clarito que dijiste, ayúdame. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Dime. Dime. Dime, te escuché clarito que me pediste ayuda. Te la voy a dar, dime solamente qué hacer. ¿Dónde estás? ¿Estás hacia acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? ¿Tú hiciste eso? Ayúdame, calofrío. Sentí que estaba alguien atrás, se los prometo. ¿Qué es eso? ¡Gracias! Estos perros me van a sacar el corazón Se los juro Los creo atrás de mi ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿De quién te estás riendo? ¿De quién te estás riendo? ¿Habrá brujas aquí? ¡Híjole! ¡Miren! ¡Miren, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Exactamente ¿Dónde escuché? Ellos ¡Híjole! No puedo correr en este lodo Se me hunden todos los zapatos Las botas Pero ellos ya vieron Ya la vieron O lo vieron No sé qué era Pero se rió ¡Híjole! No puedo llegar tan rápido No puedo llegar tan rápido ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, no, no Eso es un camión ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Algo está conmigo ¿Quién eres? ¿Quién eres? Estos ya me dejaron solos No sé tras qué fueron Pero en cuanto oí eso En cuanto oí eso Ellos corrieron Hacia eso Pero no sé por dónde se fueron Es que no puedo correr Todo el piso está Lleno de agua De hecho me cuesta mucho trabajo Ya tengo Las botas Hundidas Hasta la mitad ¿Dónde se fueron? ¿Quién llora? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? No llores No llores No te me pegues y llores Tranquilo Estamos todos juntos en esto No nos va a pasar nada a nadie Yo los voy a proteger Ustedes me van a proteger No llores Si, si también lo escuché No llores No llores que me das más miedo a mí Ya no puedo ni caminar con estas botas Todas enlodadas ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Voy a poner el espíritu A ver si nos dice algo aquí Porque escuché la voz de una mujer ¿Ok? Escuché la voz bien bajita de una mujer Probablemente Sea una bruja O una muertita Un alma En pena Vamos a poner el spirit box de nuevo amigos Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ven ¿A dónde estás? Voy a empezar a caminar en una dirección Ok Ok, perfecto Tú me dices dónde Ven Voy para allá Ya voy ¿Huye? ¿Por qué voy a huir? ¿Por qué quieres que huya? ¿Estoy en peligro? ¿Estoy en peligro? Dime si estoy en peligro ¿Por qué estoy en peligro? Dime ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lamento ¿Lamento? ¿Por qué me dices lamento? ¿La llorona? ¿No estará aquí la llorona? Uy, miren Uy Uy, 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 uy Uy, uy Uy, uy Uy, 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 uy No manches Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, si me asustó Espéreme tantito le dije no estar aquí la llorona y dijo aquí estoy escuché clarito que dijo aquí estoy y atrás de mi se escuchó como si quisieran correr hacia mi, vení corriendo hacia mi pensé que eran los perros y volteé y el perrito negro estaba muy lejos todavía de mi no manches estoy completamente lleno de lodo hasta toda la todo el pie uy eso es algo fuerte es algo fuerte no manches está muy bueno este lugar pero asusta mucho me quieres matar de un infarto ya no quieres que que documente que estás aquí dime ¿por qué haces eso? uy no inventen de verdad de verdad hay lugares bien pesados vamos a la tumba de la señora a donde la tenían enterrada no manchen no manchen no manchen de verdad está muy bueno el lugar me gustaría venir con alguien para que constatara lo que estoy oyendo porque hay veces que se los he comentado me siento como un loco que yo solo escucho hay cosas que ustedes escuchan pero hay unas que no hay unas que ni siquiera ven también por lo mismo ¿dónde está el otro perrito? ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? no puedo dejarlo ¿dónde está el otro perrito? ¿dónde está el otro perrito? ¿dónde está el otro perrito? ¿dónde está tu amigo? si no voy a tener que ir por él se escuchan lamentos ay si ya anda hasta allá miren méndigo perrito miren ya se fue hasta allá ya anda hasta allá en la entrada algo lo asustó algo le asustó que se fue hasta la entrada o sea ni siquiera se quedó aquí en medio ni nada se fue hasta la entrada y vamos a ir a la tumba del trabajo es esta aquí dentro de esto ahí se ve todavía la bolsa estuvo enterrada la señora vean aquí estuvo enterrada la señora tengo muchísimo calor a pesar de que no hace tanto me asusté mucho si se fue hasta allá o sea que algo lo espantó mucho algo él estaba llorando y llorando y llorando mejor se fue hasta allá algo está aquí fuerte vamos a poner el spirit box y como supo que estaba enterrada aquí le pagó a una señora y esta señora vino y le dijo que estaba enterrada aquí y resultó que la señora a la que le pagó conocía también a la persona que la enterró y cuando desenterraron todo lo que estaba aquí salieron los nombres de las personas porque tú cuando entierras un muñeco con vudú pues le haces un trabajo especial y le pones nombre le pones foto le pones todo y cuando sacaron todo de la bolsa resultó que si era el trabajo que le habían hecho a ella seis muñecos enterrados aquí 20 años seis muñecos ella perdió un montón de cosas le iba súper mal estuvo a punto de morir como dos veces enfermedades horrible una vida horrible esos 20 años y todo por una persona que le hizo mal por una herencia que ninguna de las dos recibió o sea una estupidez una estupidez de verdad bueno vamos a poner el spirit box amigos 5 4 3 2 1 2 2 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 16 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 ¿Qué eres? Te voy a pedir que a través del radio te manifiestes. Manifiéstate. Manifiéstate y háblame. Háblame con tu voz real. ¿Estás aquí? Hay una mujer allí. Hay una mujer allí. Hay una mujer allí. Hay una mujer allí. Hay una mujer aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, me dio miedo Aquí Estaba, se los prometo Aquí estaba No hay ningún busto Hay que ver un busto ¿Qué puede hacer ella? Ahí está, vamos Aquí Tiene que haber un busto aquí No No, no hay Está este, pero Ya no se alcanza a ver de allá Porque Lo taparía este árbol Completamente Este Y esa Ay, qué miedo Qué miedo Qué miedo Me dio mucho miedo Me dio mucho miedo Verla Puede ser una bruja Puede ser la llorona Puede ser una muertita Cualquiera de las tres que veas Da miedo No manches Vamos a ponernos en el mismo lugar No, no hay No, si había algo allí Estos moscos me están devorando Allí había algo Allí No, si a fuerza Allí estaba algo Allí estaba algo amigos Miren, chequen la posición Chequen Allí estaba algo parado No sé si Uy, me asustaste perrito No sé si estén ustedes de acuerdo Es que se vino a parar conmigo Miren Allí estaba algo Allí Allí estaba algo Miren Allí estaba ella Allí Hoy Qué fue eso Qué fue eso, qué fue eso Ay güey , qué fue eso No sé si no No sé si no No, no sé si no No, no sé si no No sé si no Si me asustaron Fueron golpes Aquí cerquita pero no está ya ninguno de los perros Por eso me asustó más Aquí estaba la mujer La voy a recuperar La voy a recuperar De la transmisión pero aquí estaba ella Ahí estaba parada Pensé que era un busto ¿Quién gritó? ¿Quién gritó? Sí, 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 sí Qué feo grito, ¿eh? Magda, ¿entró alguien o viste pasar alguien? No sé, algo Se escuchó un grito, pero muy clarito Así, no sé, no sé, no sé, algo así Se escuchó muy feo eso, ¿eh? Ya no aguanto los piquetes de mosco Qué demonios fue eso Qué demonios fue ese grito Y no está a más de 50 metros míos, 30 metros míos, no está Lo escuché yo clarito, clarito, clarito Gritó algo o alguien muy feo Gritó alguien bien feo Miren, Magda está como a unos 100 metros, más o menos 80 metros, si no es que más Está allá afuera Magda Vamos a poner el espíritu de nuevo aquí ¿Estará la mujer ya? No No, allí estaba ella, ¿eh? Allí estaba, aquí, allí, allí la vi Hasta que me quedé viendo, me quedé viendo, me quedé viendo Y vi que era una mujer Ahí fue cuando Yo pensé que era un busto Se los prometo que yo pensé que era un busto No, no era ningún busto Allí estaba ella Ahí estaba parada ella ¿Qué están rascando? ¿Son los perritos? ¿Qué están rascando? ¿Qué están rascando? Vamos a poner De nuevo Vamos a poner de nuevo El espíritu box aquí, amigos Vamos a ponerlos Vamos a ponerlo de nuevo Híjole, la quisiera ver otra vez Esa es una cruz No, esa era una mujer Allí estaba una mujer Allí estaba una mujer Bueno, vamos a poner el espíritu Cinco Cuatro Tres Dos ¿Quién más está enterrado por un trabajo en este lugar? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuántos son? Veinte ¿Veinte? ¿Cuántos son? Cuatro ¿Cuatro? ¿Qué demonios les está haciendo ese trabajo? ¿Qué demonios les está haciendo ese trabajo? ¿Qué demonios les está haciendo ese trabajo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Son muchos trabajos aquí en este lugar. ¿Quién eres? Voy a hacer algo para poder ayudarlos, pero no puedo hacerlo ahorita. Ustedes saben por qué. Tengo que traer a alguien para que los ayude. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Quiero que me digan algo. ¡Qué raro! Uy, se está metiendo. Alguien está controlando lo más fuerte. Háblame, háblame. Háblame. Alguien está fuerte aquí. Mucho, muy fuerte. Mucho, muy fuerte. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hay niños aquí. ¿Quién es esa mujer de blanco que estaba aquí? ¿Quién es esa mujer de blanco que estaba allí? Habla. 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 Ya no llores. Ya no llores. No te va a hacer nada. Me está dando coraje este cuate. Lo hace llorar mucho el perrito este. ¿Quién eres? ¿Por qué lastimas a los perritos? ¿Por qué los asustas? Ven y asústame a mí aquí. Aparecete aquí enfrente. Hazlo. Hazlo. Ven aquí. Uy. ¿Qué es eso? Oh. Decían mamá. No los. No escuché realmente que dijeran mamá. Pero les creo. Les creo, les creo. Yo más bien escuché también la voz de un hombre así fea. Y empezó a llorar mucho el perrito. Yo lo empecé a escuchar. Fíjense. Lo escuché a través del espíritu. Que casi nunca escucho nada. Hizo dos veces. A lo mejor si oyeron que lloró alguien. Fue el perrito abajo del espíritu. En una le hizo así hasta. Ah. Estaba. Estaba así como le hacen ellos. Ah. Ah. Y ya fue cuando yo. Yo volteé a verlo. No. Y mejor paré el espíritu. Porque vi que estaba llorando mucho. Ah. Ah. Ahí estaba la mujer. Acuérdense. Acuérdense dónde estaba para poder sacarla. En la edición. Necesitamos verla en vivo. A ver qué era. A ver qué era esa mujer. Voy a volver a poner el espíritu. Esto nada más es. No sé qué sea. Si sea un demonio. Si sea un parásito. O si nada más tenga las almas aquí. Voy a volver a poner el espíritu. Quítense los audífonos para que no se asusten. Por favor. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Háblame. 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 ¿Qué quieres? ¿Tú haces llorar a los perritos? ¿Tú? ¿Eres la mujer de blanco? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Hay algún niño aquí conmigo? 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 ¿Estaban llorando aquí junto a mí? ¿Por qué lloras? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? ¿Cuidado de quién? ¿Me va a pasar algo? ¿Me va a pasar algo? ¿Me va a pasar algo? ¡Gracias! ¿Por qué me dices cuidado? ¿No debo de estar en esta tumba? ¿No debo de estar en esta tumba? ¿Saben qué? Vámonos de aquí Porque Esto está insultando Y ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ay! Son los perritos Esto está insultando Y Acuérdense que cuando insultan No tardan No tardan en Atacar, ¿eh? Así es que tengan cuidado cuando ustedes Escuchen insultos Cuando insulten Cuando escuchen insultos Tengan cuidado porque Es muy probable que reciban Un ataque de cualquier tipo, puede ser hasta Físico Puede ser mental Eso es peligroso Uno solo no lo hagan Si están dos o más personas Pueden empezar a orar Las dos personas que están a un lado Y la persona que está recibiendo Los insultos puede seguir Pidiendo que Que se manifieste Pero uno solo no Acuérdense Cuando reciban insultos No, ¿eh? No se queden a esperar No se queden a esperar Por favor Ay, güey Ese es un demonio, amigos Ese es un demonio El que está ahí Sin duda, ¿eh? Sin duda es un demonio Eso no No me queda La menor duda El perro llora Todas las manifestaciones La mujer de blanco No sé quién sea Igual y a lo mejor puede ser Hasta la llorona Porque la escuché al principio La vimos muy claro Señor, buenas noches Ya está bien dormido Voy Voy a salir ya Muchas gracias Ya lo agarré dormido Miren, ahí está Magda Como siempre esperando Le eché la luz Pobrecita Nada más para que la vieran Muchas gracias, señor Estaba despierto Ah, sí estaba despierto todavía Muchas gracias Gracias pine y a todos Yo como siempre esperando Entonces Integre